Les estaba diciendo un conjunto de nuevas orientaciones que le pido a los líderes y lideresas de los consejos comunales, oído y atención. Les pido a los líderes y lideresas de las comunas, les pido a los jefes y jefas de CLAP, a los jefes y jefas de calle, de comunidad, de VCH, les pido a los líderes y lideresas de todos los movimientos sociales y populares de Venezuela tomar nota. Le pido al gran polo patriótico y al país tomar nota. Yo planteo que hemos entrado en una nueva época. Hay muchos elementos, indicadores de una nueva época para Venezuela. Y digo para la humanidad también. Una nueva época acelerada donde todo será distinto a como era. Y ya lo es. Una nueva época marcada por tres elementos fundamentales que lo han cambiado todo. En primer lugar, la pandemia. Lo cambió todo. Y así seguirá siendo. Las costumbres sociales, los cuidados sociales, el relacionamiento social. El intercambio de la humanidad. En segundo lugar, el modelo económico mundial y el surgimiento de naciones potencia, de nuevas oportunidades, de nuevas tecnologías. Que lo va cambiando todo de manera acelerada. La forma de articularse la economía mundial, el comercio, la tecnología. Vamos hacia otra era postpetrolera, que tiene hoy por hoy una enorme influencia en la industria de la tecnología mundial. Y como ustedes saben, tiene una enorme influencia decisiva en nuestro país. La economía postpetrolera se acelera. Compañeros, compañeras. Se acelera. De manera brutal. En segundo lugar, el cambio del modelo económico. No solo en Venezuela, que ya es severo y radical, sino en el mundo. Y un tercer elemento de la nueva época, ya a nivel comunicacional y cultural, Alfred Nazaret, Ernesto Villegas, es las redes sociales. El impacto en la metódica comunicacional, en el funcionamiento individual, familiar, social. Y en el acceso a la información, a la comunicación y a la cultura de la humanidad. Ya la humanidad, solo por este aspecto, es otra. Ahora, señores embajadores, embajadoras, ya la humanidad es otra, solo por las redes sociales. Hoy a través de las redes sociales, yo estoy transmitiendo este discurso, este acto, a través de Instagram, por ejemplo. Y me reportan, jóvenes y personas de Buenos Aires, me estaban diciendo aquí en una nota, nos están viendo y escuchando en Buenos Aires, en Bogotá, en Lima, en Ciudad de México, en Nueva York, en Chicago, en Beijing, en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, por Instagram, por Facebook Live, por Periscope, por Twitter, por Twitter, en tiempo real comunico y recibo, en tiempo real nos intercomunicamos, en tiempo real se hace viral una información, y en tiempo real deja de ser viral. Es otro mundo. Dice Ignacio Ramonet, este gran intelectual europeo, que las redes sociales vienen a constituirse en el quinto momento comunicacional de la humanidad y lo va a cambiar todo. Ya lo ha cambiado todo. Por eso un país que esté atento a los cambios, una revolución como nuestra, que esté atento a los cambios, tiene que cambiar a sí misma. Tiene que andar y caminar los tiempos. Tiene que cabalgarlos con fuerza propia, con direccionalidad, con las riendas en la mano. Y tenemos que buscar como revolución del siglo XXI estar uno, dos, tres pasos adelante de los grandes cambios sociales, sociopolíticos, socioculturales, sociocomunicacionales, económicos, tecnológicos, que ya impactan la vida de nuestro país y de la humanidad. Insisto en esta idea. Nuestro pensamiento tiene que ir adelante. Ricardo Menéndez, tú eres vicepresidente de Planificación, tienes mucha responsabilidad en esto. Nuestro pensamiento tiene que ir adelante. Nuestros planes tienen que ir adelante. Combinando lo que somos, nuestra moral, nuestra espiritualidad, nuestros valores, nuestra experiencia, todo lo que hemos vivido estos años, hermosos de revolución, hermosos de batalla histórica, combinar todo lo que hemos sido con lo nuevo, con la renovación, con el renacer, con el revolucionar de todo. no podemos quedarnos estancados en ningún dogma de la vieja izquierda trasnochada y derrotada, que cada vez se parece más a la derecha, proimperialista. no podemos quedarnos inclusive en algunas definiciones que pudieron haberse hecho con las condiciones históricas de la Venezuela que vivimos hasta el 2014. o nos renovamos o erramos, decía el gran maestro. O inventamos o erramos. O nos revolucionamos o erramos. O nos reinventamos o erramos. de verdad lo creo y lo digo con plena creencia de lo que estoy diciendo desde el puesto que me toca hoy por hoy producto de la vida. Ustedes saben que jamás tuve aspiraciones personales ni individualistas a poder alguno, a cargo alguno, jamás. Al contrario, al contrario, nunca aspiré cargo alguno, ni de diputado, ni de presidente, ni de nada. La vida me fue llevando hasta aquí. Eso sí, cada responsabilidad la asumo en colectivo con un equipo unitario. Yo de verdad quiero agradecer en este discurso solemne y oficial a los compañeros y compañeras de la dirección colectiva de la revolución bolivariana, del alto mando político-militar por todo su apoyo, por todo su respaldo, por todos sus aportes, por el espíritu unitario que nos va sumando cada día, compañeros y compañeras. Ha querido una derecha intentar crear intrigas sobre nosotros y entre nosotros y no ha podido ni podrá, ni podrá. Estamos férreamente unidos en el alto mando político-militar de la revolución bolivariana, férreamente unidos y de ahí la dirección férreamente unido a todos los niveles de los estados, municipios, parroquias, comunidades y calles, construyendo y cuidando la unidad política, ideológica, espiritual, permanente y cuidando el diálogo político y social con todos los actores municipales, regionales y nacionales de la vida política del país, construyendo un sistema democrático cada vez más incluyente y participativo como debe ser. Así que creo que en esta nueva época amerita construir nuevos mecanismos de acción junto al pueblo. Por eso he planteado en primer lugar la constitución este año 2022 de un nuevo sistema del 1x10 para el buen gobierno que nos permita conectarnos con la denuncia, la alerta y la propuesta de la comunidad en tiempo real las 24 horas del día de los 365 días del año. El 1x10 es del buen gobierno y ya estamos trabajando en su confección, articulación tecnológica para que el pueblo tenga directa participación y comunicación con todas las instancias de gobierno desde el poder popular el poder municipal del poder regional y el puesto de mando presidencial del gobierno nacional. Primera línea 2022 2030. Segunda línea la construcción de un mapa de problemas y un mapa de soluciones que le permita construir agenda de acción a alcaldes gobernadores poder popular y al gobierno nacional. Tercera línea de acción el establecimiento de una agenda concreta de acción comunal a todas las bases de los consejos comunales y del poder popular en el país. La agenda concreta de acción las AK que me parecen fundamentales para poder darle orden un nuevo orden de comunicación directa de acción y soluciones a nuestro pueblo son tres elementos que concatenado nos debe dar una nueva forma organizativa política y tecnológica de gobierno para la atención y solución de los asuntos nacionales y de los problemas reales del pueblo el uno por diez del buen gobierno el mapa de soluciones y la agenda concreta de acción del poder popular allí debemos integrarnos todos el que no se integra a la nueva época terminará convertido en un dinosaurio mire que las épocas históricas pasan y cuando uno no se da cuenta y no formula políticas para pasar junto con ella termina siendo un dinosaurio maduro dinosaurio revolución bolivariana dinosaurio no verdad eso nunca va a ocurrir porque nosotros estamos atentos a los cambios del tiempo a los cambios de historia y estamos renovando como buena revolución que somos renovando nuestro pensamiento nuestro espíritu y toda la fuerza de acción que debemos renovar para seguir avanzando firmemente todo esto lo hemos pensado muy bien necesitamos un nuevo plan para la nueva época yo fijo ese plan con una meta de ocho años fiel al legado maravilloso del comandante Chávez y a esta era bicentenaria que debe culminar victoriosa cuando estemos conmemorando los doscientos años de la partida física de nuestro libertador Simón Bolívar el diecisiete de diciembre del año dos mil treinta hasta ya fijó el comandante Chávez la era bicentenaria bolivariana ya hemos pasado por todas las etapas el bicentenario del diecinueve de abril el bicentenario del cinco de julio el bicentenario de carabobo este año vamos a celebrar el bicentenario de bomboná en abril el bicentenario de pichincha en mayo y en junio vamos a celebrar los doscientos años del encuentro de Manuel Azaen y el general libertador Simón Bolívar el encuentro del amor en Quito en el año dos mil veintitrés estaremos conmemorando en Perú el bicentenario de Junín y en diciembre dos mil veinticuatro el bicentenario de Ayacucho y así irá cabalgando la era bicentenaria del rescate de la patria venezolana de la patria grande pero nuestro comandante Chávez fijó dos mil treinta carácter irreversible de la revolución bolivariana dos mil treinta carácter irreversible de la revolución socialista del siglo veintiuno y allí fijo yo hoy la meta de mediano plazo de todo un país de toda una revolución construyendo nuevos métodos para una nueva época de transición al socialismo así la declaro una nueva época de transición hacia el socialismo dos mil treinta irreversible irreversible déjame ver qué mensaje tengo por aquí que está pendiente de los mensajes ustedes responden los mensajes levante la mano el que no responde mensaje correcto Héctor Rodríguez propone si de esas quinientas mil viviendas por año apartamos el diez por ciento para los barrios de las gran Caracas vamos a transformar toda Caracas pequeños edificios de cuatro pisos buena idea Héctor Rodríguez aprobado reúnete con Villaruel buena idea ¿verdad? Nancy Pérez escribe por aquí Nancy Pérez manda un video mira el video que manda Nancy hazlo viral Nancy ¿dónde está? mírala por allá hazlo viral correcto por aquí Winston Vallenilla también manda una idea pero no muy feliz Alberto Arangivel se está reportando rodilla en tierra Alberto Arangivel correcto correcto una nueva agenda yo de verdad creo que hay que hacerlo todo de nuevo que Venezuela necesita un renacimiento profesor Pedro Calzadillo usted que es teórico del renacimiento como historiador Venezuela necesita un renacimiento cultural espiritual político identitario un renacimiento revolucionario un renacimiento desde las raíces un renacimiento moral y ético padre Numa Venezuela necesita un renacimiento profundo después de las calamidades que hemos enfrentado de los entuertos que hemos enfrentado de la guerra que hemos enfrentado después de la golpiza que nos han dado necesitamos un renacimiento físico y espiritual de la patria Venezuela necesita reforzar la resistencia política cultural económica y plantarse frente a la política imperial esa política imperial no va a cesar no va a cesar ahí ven ustedes un año después hace un año el mundo entero aplaudía la llegada de Joe Biden y nosotros declarábamos esperanzados de que la llegada de Joe Biden pudiera ser una mejoría en la comunicación y las relaciones de respeto con Estados Unidos y un año después ha mejorado algo es peor la persecución las sanciones hoy por hoy con Joe Biden es peor secuestraron a un diplomático nuestro lo secuestraron en medio de una madrugada se lo llevaron secuestrado a Estados Unidos a Alex Sat Moran por eso tenemos que fijar la resistencia nacional como una línea fundamental de los años que están por venir al 2030 y más la resistencia militar cultural política ideológica espiritual ética la resistencia frente al imperialismo y sus campañas sus agresiones y necesitamos un revolucionar permanente un revolucionar de todo cuando digo revolucionar es una renovación permanente una renovación permanente un cambio permanente para mejor para bien una revolución que se estanque que se haga conservadora que crea que todo está bien que ya todo está hecho y punto ya no es revolución es sencillamente un gobierno o un partido o una política pero deja de ser un proceso revolucionario y la esencia de nuestra revolución es que nuestra revolución es un proceso permanente de cambio de renovación es una revolución permanente yo por eso me atrevo a proponerle a ustedes compañeros una nueva fórmula 2030 fórmula 2030 2022 2030 un esfuerzo de corto mediano y largo plazo con una visión clara de hacia donde vamos de los grandes logros una nueva época de transición al socialismo con nuevas formas de acción con nuevas formas de captación con nuevas formas de educación y formación un nuevo socialismo basado en la práctica y en la historia que hemos vivido basado en la verdad sobre la cual estamos parados basado en los sueños y en la utopía basado en la teoría y en las formulaciones de nuestro comandante Chávez un nuevo socialismo bolivariano profundamente nacionalista independentista latinoamericanista un nuevo socialismo humanista del humanismo de Cristo redentor profundamente igualitarista profundamente ético y moral un socialismo profundamente chavista basado en la rebeldía de un pueblo y en el deseo de felicidad compartida de felicidad social una nueva época y me atrevo hoy luego de ver la feliz consolidación de la estabilidad política el feliz y fuerte despliegue de los cinco poderes públicos la conquista de la paz la estabilidad y la integridad de la patria luego de ver los primeros elementos de una recuperación económica real efectiva de un crecimiento económico luego de ver la capacidad del país y su capacidad de resistencia y resiliencia para superar todos estos años de agresión yo me atrevo a proponerle en el camino un plan 2022 2030 enarbolando tres nueve R tres nuevas R que subsumen en sí las tres R al cuadrado de nuestro comandante Chávez las subsumen las asumen y las reformulan hacia el futuro con los pies puestos sobre la tierra en el año 2022 rumbo al 2030 yo les propongo que vayamos a un nuevo sistema el sistema de las tres R de la nueva época de transición al socialismo el nuevo sistema de tres R punto next vayamos juntos a una nueva época de transición al socialismo un sistema de tres R la primera R la resistencia a la embestida al bloqueo a las agresiones imperialistas resistencia creadora resistencia creativa resistencia ideológica resistencia moral ideológica política cultural resistencia sí porque la agresión del imperialismo y la extrema derecha no cesará profunda resistencia que asuma dentro de sí la repolitización y la repolarización de nuestro pueblo una segunda R de renacimiento del renacer del espíritu original de la patria del renacer de los valores fundacionales de Venezuela del renacer del proyecto nacional Simón Bolívar a 30 años del 4 de febrero del renacer del plan de la patria del renacer del espíritu de la Venezuela potencia y una tercera R de revolucionar así la conjugo revolucionarlo todo cambiarlo todo hacerlo todo de nuevo para hacerlo mejor y para hacerlo bien desde el gobierno con el gobierno desde el pueblo con el pueblo 3 R resistencia renacer y revolucionar la resistencia el renacimiento y el revolucionar permanente 3R.net next ¿qué significa next en inglés? ¿ah? recta o dominio ¿qué dice Dios dado? ¿qué significa? next ¿qué dice Ernesto? ¿te gusta? ¿te gusta octogenario? ¿o teño es la cosa? ¿qué dice Jorge Rodríguez de next? significa red y dominio ¿no? yo pensando y trabajando en la madrugada una nueva época un nuevo plan de transición al socialismo porque es el socialismo nuestra meta histórica es el socialismo nuestro proyecto de sociedad de nación de humanidad es el socialismo el sistema más justo que la humanidad pueda crear para sustituir al capitalismo neoliberal a la desigualdad a la explotación al imperialismo es el socialismo del siglo XXI nuestro socialismo democrático cultural indoamericano cristiano bolivariano y chavista nuestro camino nuestro camino compañero vienen tiempos buenos vienen tiempos mejores los últimos tiempos los tiempos todos los tiempos Gracias.